Y los nominados en la categoría de inclusión laboral de personas con discapacidad son Somos Río Negro Saz Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral Andes BPO El primer premio de la noche se entregó en la categoría inclusión con discapacidad Y el ganador fue Andes BPO, una empresa que tiene sede en la ceja, 12 años Y el premio lo recibió su gerente Juan Alberto Ortiz Hoy estamos aquí porque alguien nos dio la oportunidad Nosotros queremos también ser generadores de oportunidades para otras personas que así lo requieren Soy Juan Alberto Ortiz, fundador y gerente general de la compañía Andes BPO Andes BPO es una compañía dedicada a la tercerización de procesos de negocio Principalmente actividades de contact center Hemos abordado la inclusión de diferentes vistas Población LGBTI, población joven, madres cabeza de familia, madres solteras Y también un programa que iniciamos hace unos años En compañía de Confenalco que nos prestó toda su consultoría de asesoría El proyecto de inclusión para personas con discapacidad o diversas capacidades Soy Ferney Alonso García García, comunicador social Ingresé principalmente como asesor y acogido al plan carrera que tiene la organización Pues ahorita estoy en el área de las comunicaciones No seamos solamente una plataforma de primer empleo para los jóvenes Para que tengan su primera oportunidad laboral Sino que adicionalmente seamos una plataforma para el desarrollo de nuestros colaboradores y sus familias Propiciamos espacios para que se puedan seguir preparando, puedan estar con sus familias Esto genera un impacto positivo en las personas Y es entender que todos podemos convivir en una organización ¡Suscríbete al canal!